¿Qué pasa, Román? 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 se te imita, se te imita, representa, demanda que tu vas imitar, muta y te gusta, vamos clá, demanda, respeta mi suave, comece, ay, agua que te suma, comece, no está curva, gente, eleva, comece, no bisprova, ay, yo vengo un vacío y paso una nigga, me sorata, ay, elimina, elimina boca minda, fa somba, bota curva, ay, buscamos y quebra, ay, que tu vas imita, te queda vivo, ay, mi main, que tu vas imita, ray, te coi, ay, yo se aalima, mina, mina, mi main, mi main, comece, te tu vas imita, treza, vive, toro, fai, anto, no me inconezco nada, ay, compaí, ay, bebe, ay, papá, ay, amando, queda papá, llamo, musico, dimensua, comenta, ay, el choco, macabiume, mayden, kay, mita, ay, bomien, sai.